¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Y se marchó? ¿No hay nadie? ¿En serio? ¿Y yo estás aquí ya, Sergio? ¿Y yo estás aquí ya, Sergio? Voy a ver un mentir Ya estoy Ya estamos por aquí Escúchame, que tengo una idea ¿Vale? Dime qué te parece Pongo de título Samuel Rey ¿Vale? Así siempre sale Samuel Rey Sí Y Asimpo nunca sale un título raro, ¿sabes? Directo Samuel Rey o algo Vale, pon eso Directo Samuel O pon Samuel directo ps4 Sí, vale, algo así No hay anuncio Pues avisa cuando esté Ah, ya, ya Ya, ya, vale A ver si se quiere unir a alguien A ver Voy Si ¿Juego con Navas o con Kappa? Yo prefiero a Kappa No más que gane en físico Usted va a ver que tiene 58 de físico Kappa Va, voy a jugar Va, voy a jugar Este partido lo voy a jugar Creando sesión Que mierda, se me va a jugar al FIFA El set El set El set El set Y yo se me va a jugar al FIFA No Escúchame, te invito yo Que a mí no se me guguea Si no, no puedo irse a mi plantilla Por eso Y jugamos con la mía Yo no vuelvo a jugar con Baclis de portero Vale, vale Pues juego con la tuya No me importa, pero venga, invítame Espérate que sé que tengo que reiniciar el FIFA Vale Por cierto, aspas por el estilo de química cazador Que creo que por eso a lo mejor el tuyo es tan malo Vale Vamos, vamos 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 Gracias. Escúchame, ¿estás ya? Un momento. Venga, a ver, a ver si se quiere unir a alguien. No, 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 no. Venga, ya está buscando partida. Venga, ya está buscando partida. Venga, venga. Ojo el papu. Venga, venga. Venga, venga. Venga. ¡Uy! Oye, escúchame, ¿en un directo es bueno que yo lea los comentarios y tal? Cuidado para hacer así, haz lo que quieras. Es que, por ejemplo, en el FIFA no voy a leer los comentarios, si estoy en un partido, ¿no? A ver, sí, es cierto. Pero, ¿y si alguien me pone, por ejemplo, hola y no le respondo yo que sé, se va a salir seguramente del directo, ¿no? Vamos, neto. ¿Tú qué crees? Pues, no sé. Es que también con el FIFA. No sé, si quieres, ahora en el descanso lo ves. Ya, bueno, pero tú crees que necesitas esperar descanso. Es que yo tengo unos seguidores que son muy interactivos, ¿sabes? Sí, pero yo supongo que el descanso de todas formas en el FIFA es un juego muy dinámico. Tampoco te puede... Tampoco te puedes para mucho. Que sí, que no ves los comentarios. ¿Por qué te crees que los streamers tienen dos pantallas? Sabes que puedo poner yo mi pantalla dividida, ¿no? En plan, en la derecha los comentarios y en el otro. Sí, pero para el FIFA, pero para el FIFA no es un poquillo jodido, la verdad. Jugar con pantallas de DVD. ¡Ostras! No me lo crees. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo, pero que eso... Yo no tenía la culpa, ¿eh? Hombre, hombre, si quieres sacar seguidores para... Si quieres acabar en fallos garrafales de la jornada, pues... Así seguro que te ve gente. Yo te la he visto. Hostia, no. Fuera juego. Toca banda. A un lado, al lado, toca el... ¡Ostras! Me lo he visto, tío. Tú estás en modo... A ver, ¿por qué te crees que no querías jugar con Backlick? Vaya portero ¿Quién tienes? Neto Con Vakryk y Diamo ya 3-0 2 3 Algún otro acantado hubiera metido Ya, ese pase mierda El pase lo quería hacer al otro extremo Y se ha quedado en el medio Vale, perfecto Vale Vamos, vale Solucionado, GG 6 No Sigue tú para adelante Mírame Gol Golazo, tío Mira, tengo un espectador viéndome Pues muy bien, así me gusta Pero escúchame, lo de 1 En realidad no es nadie Sale ahí el número 1 Sí, es 1 Escúchame, que yo nunca estoy en 0 Bueno, o sea, lo mejor es de tu corazón Los primeros 5 minutos Estoy en 0 Luego Me pone 1 y ya Está 1 hasta el final Ay, no, no Hostia ¿Qué tal? No sé cómo he hecho eso, eh No sé cómo ¡Otra, gol! ¿Gol? No No me joda Se ha tirado bien Ahí se ha tirado bien Y me la ha quitado Farta, si he tocado balón No Dios mío No No me lo pulse No me lo pulse A mí me gusta Ni amarillo Ve con cuidado con esas entradas, eh Vale Ah, pero además Ah, bueno, es tu plantilla Para menos Te imagino Sí, ya, sí Si me lo pulse El que se traiga el marrón soy yo Ahí Es broma Es broma Un gran pista Para juego Dale pa'lante Dale pa'lante Mira, yo te lo voy a explicar Neto tampoco es tan bueno Neto lo que pasa Es que en un partido Parece Bullland 2017 Buena esa Toca banda Vamos a intentar Dejar de jugar por el medio Pero es que no Es que la Tenemos que intentar Sincronizarnos Para la presión Perdón por presión ¿Cuánto cuesta Neto? Muy barato Fuerte Saco yo Vale Corre, corre, corre Dale pa'lante Dale pa'lante Que no estoy en fuera de juego Eh, pero si Porque yo se pase ahí Mira, voy a Se suele pasar Dale, da la banda Ostras Muy buena esa, eh Ya, va Tome, tío Estaba Dale Vale, es tanto Vale, esa es Ah La vi Si lo ven tan claro Como yo Se van a lanzar La contra ¿Qué ha hecho? Tú ya Hagas cosas raras Dale pa'lante Dale pa'lante Ay Le he dado Dale atrás Eh, tío El FIFA Está haciendo pases Le podrías haber dado atrás Pero, ¿y yo qué le doy? Y hacer pasear un duro de la gana Uy, se me ha ido larguísima Lo mismo llegó, eh ¿Otra vez? Y le había dado atrás Vámonos Cosas de tener un centrocampista con 84 de ritmo Vamos, que ha hecho un pase de esto en corto Que yo me creía que ya es que se lo daba al portal Sí, sí Pero es que Es que ¿Por qué te crees que tengo Que tengo un centrocampista de 86 de ritmo Y otro de 84? Vamos, también te digo una cosa Esta gente se merecía en ganar, eh Hombre La verdad Que estamos teniendo más suerte Y coge el Y yo O sea, aquí en el Rosito, ¿no? Rosito Rosito Dale pa'lante No hagas eso No hagas eso Que me da un... Bueno, aunque yo también lo hago Que cojones Que voy a querer Otra vez, tío Me cago Ay, no, se me ha ido Uy, bueno, casi, casi sale, eh Casi sale Con Naruma Uy, uy, casi, eh Cuidado, no haga eso No me tiro, no me tiro Bien, bien A banda Te voy a pa'lante Dime que llegas Bueno, bueno Mírame ahí, mira ahí Ahí, buena Esa buena Ostras, ahora es increíble Mátano al perro Tira, tira Ay, tira, hijo Te lo he dicho Mami, a que te lo he dicho Vaya vacío, vaya vacío Ole Qué buena es No, no, no Se me ha ido el paso En la toma Toma, por culo Oh, uff Casi, eh Pues casi no Tocas todo lo contrario Te has pasado Oye, qué raro No se une nadie a verme, ¿no? A ver Directos de FIFA No se suele unir nadie Pero a ver Mis seguidores Los que me ven ¿Sabes? Yo no veo espectadores Tú sabes Dale pa'cá Venga Tocas al medio Al medio Quiero ir a banda Es que si llegas a tocar En el medio Te lo he dejado solo Voy a tirar, eh Vale, bien Perfecto Hostia Uy Cuidado Ole Uy Hostia, me está ententurando el ritmo Uh, ahí nos hemos compenetrado Bastante bien, eh Tú has ido Para un lado Y yo he ido para el otro Uh, buenísima esa, eh Dale, dale, dale Alba del hueco Esa es Ah, qué jugador No hemos hecho, eh Es que has pasado el zurdo Pero es que Le tenía que pegar De primeras Ojo los cinco de skills ¿Qué ha hecho? Oye, escúchame Esto del FIFA Está bastante chulo, eh Que podamos jugar Así los dos Porque Es que juega amistoso Uy Bien, esa es Mira, a ver si me sale bien Tira, 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 tira ¡Vámonos! Esa es buena Jugada maravillosa Buena ¿En qué división estás? En quinta, creo Pero hombre, ten en cuenta que mi plantilla Que mi plantilla está hecha para Uh, F Vale, F solucionada Aquí, venga Dale Uff Uff Sube, sube, sube A ver Intenta desmarcarte ahí A ver que pueda Ahí Bueno Se ha hecho lo que se ha podido Uy Vale, perfecto Bien, y sin falta Vamos Ay, uy Se ha quedado como parado No llegó en la vida ¿Qué ha pitao? ¿Pero se la ha quitado limpia? ¿Qué cojones? Ay, yo me la he quitado limpia Pero se la ha quitado limpia Y además Además lo gracioso ha sido Que creo que llevabas tú la pelota En plan Hasta la has sacado Sí, sí Si es que ha sido Yo no Si es que la he quitado limpia Otro, tío Increíble Lamentable Tienes goles para un equipo Y dos para otro Tío, toca Toca para el lado Ahora es intensiva Por la cual las bandas No Tira para adelante Puede seguir avanzando Con espacio para el centro El balón va al primer palo Ay, no me hagas esos centros Llegas ¿Sabes a dónde la tienes que dar eso? Sí Ah, tío No 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 me hagas Hostia, no me escapa Dios mío Envío para el Papu Gómez Acaba de decir El Papu Toda la banda Todo el estadio Ay, la como el Papu Ostras, tío Esa canción Dale, dale pa'lante Por favor No sé si te acuerdas De esa canción Ese día No, no No se escucha Lo que estoy diciendo Sí, sí Pero ese día ¿Te acuerdas de ese día? Otra banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Ti, 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 ti Y ya cuando acabe El Papu El traigol Gol, gol, gol Oye Qué raro Que no se una nadie Al directo, ¿no? Ah, bueno También viendo la obra que Ya Esta hora es raro Ojo Ojo 1.400 Es que Por eso te dije Que te pensarás Tres veces Lo de hacer directo Bueno, da igual Que, menos mal que hemos ganado Porque le sacaba Porque llegamos a perder Este partido Y me hundo La clasificación Bueno, venga ¿Nos vamos al Fall Guys O no? O quieres O otro partido Venga, vale Oye Saludos, aquí arranca la Retromisión de este partido, estén atentos, no, no me he olvidado de las presentaciones, aquí a mi izquierda Sir González ¿Has visto cómo se llama con el que estamos jugando? Tengo miedo, pero a juego Tío, y es que en el anterior la gente está enferma Ah, en el anterior no me fijé, saca Bueno, ni tan mal La gente está frita Tres, y que ahora los servidores están en España ¿El qué? ¿Qué has dicho? Ay, que mal has tirado la línea ¿Pero qué has dicho? Que ahora los servidores de Asports están en Madrid, antes estaban en Londres Bueno, en Londres siguen estando, pero que ahora el servidor de España está en España Voy a sacar, voy a sacar largo Bueno, Paco, ya lleva 49 goles con el equipo ¿Crees que va a llegar a los 50? Tiene todo a su favor para marcar el gol y le falta Manolo, así que lo veo más que probable Manolo, mano, mano en el portero Y yo Otra vez han sacado equipación rosa, qué fea Este tanque inaugura el marcador, recuerden 1-0 Tiro, eh Buena Uy Vámonos, maravillosa jugada Dale, dale, dale Dale, dale ya Ostras Amarilla, ¿no? No sé a dónde va Tu sobrecordas te vas a ir a la cama Ni idea Hostia No me hagas eso en la vida En la vida me hagas eso Pero se acaba yo Si yo no le he dado En la vida hagas eso Pero que yo no, yo no tiro al córne No Yo no le he dado la X, eso es seguro Escúchame Eh, ha sido Es que ha hecho un pase Antes de que nos diera tiempo A darle al botón Ya, ya Yo igual Yo no le he podido dar Estará en el directo Que le ha dado al pase Vale, pues venga No, da igual Déjalo Pero Es que lo que más extraño ha sido Que ha sido como que se ha puesto La zona de hacer córne Y directamente Ha hecho ese pase Ya, yo igual Yo igual Si, es que yo no estaba impulsando el mando Uy Uy Uf Uf Ay Controla Vale, bien Estaba en fuera Estaba en fuera Fuego El pase al hueco Era al otro lado Vale Mírame Está cubriendo No estoy fuera a juego Otra viada Ya lo sé No estábamos fuera a juego Ay ¿Por qué? Uy Ay No, pero Estamos haciendo bien la presión Pero en defensa No le está mal sacado Todos cantaban el gol Pero no Ahí estaba el portero Para echar el cerrojo No vayas Pero así Debería saber No No Oye Sergi una pregunta Si yo hago un directo con el título Samuel Rey en directo Eso Está bien, ¿no? O por eso puedo perder seguidores En plan Que la gente a lo mejor no se mete por el título No, por el título no va a ser Eso seguro O sea que Pongo Samuel Rey en directo, ¿verdad? Sí Para lo que quieras Es que Que yo pongo un título Y que ahora se me vaya quitando Y eso Toca Bueno, no Medio fuerteza No Es que por ejemplo En el Fall Guy Si es bueno que yo ponga 200 wins, ¿no? Sí Puede interesar Dale Para el equipo Vaya un jugador Tiene más Entonces No me merecerá pena Por esto que te he dicho, ¿no? Venga, dale para adelante Dale para adelante No, no Dembélé Buena juego Dale 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 No No Llega sin fuerza en las manos del portero Estará aliviado Paco Y que lo digas con lo que había sacado antes Habría sido muy cruel Esta jugada Oye no te disminuyen Una llave de la mano ¿Qué es lo que se lo ha haciendo? Sí, sí, sí ¿Qué es lo que se lo ha haciendo? Porque siempre tiene que ir a la derecha Una copia abajo, pues pasa algo No, ya está Están 800, 1.500 grandes Tenéis que venir justo Pero si lo digo por ayudaros ¿Qué es lo que se lo ha haciendo? Es muy duro Sí, lo veo en peor Joder, tú No, no, no 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 Vuelve la acción Segundo tiempo en marcha Y el terrier Quiere certificar su triunfo Se la quita limpiamente Hostia no Bien, esa es Hostia no Perdona, no El paso no lo quería dar ahí Joder Joder, Fartano Ya no me jodas Dale, dale, dale Pasa Tira para adelante Tira para adelante Tira para adelante No Oye, si tiramos del cable Es una acción No No, no tira del cable En plan Tirar del cable Me refiero a abandonar partida No, no Abandonamos Aprovecha el espacio Para quedar feliz Que bien se la ha quitado Pueden respirar tranquilo Porto Pero para adelante Ahora Eso es El balón ha dado En defensa Y será saque de esquina Magnífico saque Corta Ahí termina el peligro Esa recuperación Ha sido crucial La pelota Cambia de dueño Provención Anticipación Del defensor Dale, dale Joder Que bien filtró Con intención Dios mío Neto Hijo Moviola en marcha Y volvemos a ver este gol El pase Es una delicia La verdad Y que belleza de vaselina Seguro que el porter Está aún maldiciendo Por dentro Seguro que el porter Se hace con el balón Perfecto Esa entrada No ha podido salir Está haciendo daño arriba Con la presión Falta Pasa, pasa, pasa Ya, pasa Dale Eh, no Sí Uy, la he pasado Ahí acaba la posesión Uy, vaya vacío Dios mío, neto No tiré del cable Que queda muy poco Tío Ah Está Tarde Se ha perdido Misteriosamente La conexión Me invitas O jugamos con mi plantilla Ahora te invito Ahora te invito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé No sé No sé Se cerró la sesión No sé por qué El pepe 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Todo en parlamento. ¡Ay, lo siento, Chénique! ¡Menos mal que aquí somos todos veganos! ¡Antimachistas y republicanos! ¡Vivan las coletas! ¡Bajar sus amigos! ¡Qué bueno! ¡Una hostia que se patrona en una ciudad colindante de...! ¡Uff! ¡Me gusta mucho compadre! Y yo... ¿Qué? ¡Que sacaras! ¡Ah, vale! ¿Esto era Marco, no? Espérate, a ver si puedo... ¿Tira? Y gola... ¡Ah, vale! Eso sí, el pase no ha sido buena idea, ¿eh? Sí, hombre, sí... ¡Que lo acaban go, pero de milagro! ¡Nada te quería dar go! ¡Manolo, no es un gol cualquiera! ¡Me he tenido que inventar algo! ¡Con esta camiseta! ¡Felicidades! ¡Sí, señor! ¡Matuidi! ¡Lemar! ¡El jugador pierde el esférico! ¡Uff! ¡No! 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 El día que me dé el paso donde yo quiero... ¡Hostia! ¡Funciona con mi estrategia! ¡Vámonos! 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 Eh, oye, ¿a ti qué te aparece de título? ¡En plan, en las pancartas! ¡Dios mío! ¡Un pasado donde yo quiero, por favor! ¡Vámonos! 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 A mí, a mí en mi pancarta me aparece Rosalestino. Vale, vale. ¡Cuidado! Es que a mí no me aparece Rosalestino. A mí me aparece... Jejeje que ha hecho eso. No sé. Bueno, lo que te decía, que a mí no me aparece eso, eso. Por poco Tira, tira Vamos Un poquillo más flojo Que casi renta la portería Yo no sé cómo lo hace Pero todos tus tiros van a la parte baja del arriero Vale Pero si la podía haber seguido Vámonos Qué suerte, tío Cuidado, cuidado Cuidado En las jugadas de córner Ve con cuidado Mira, toma ya Toma ya Toma ya La banda, banda Dale, dale al lado No me saquen tanto los centrales Que después Que vuelve para atrás No Que mundo ya Saca Una línea Atrás, atrás Dale al pase Encima mala Ay, joder Pase ese Dámelo raso Joder Joder Tira banda Marcos Llorente Uff Pasante Pelotita que vuelva El Rocket Matuidi Se acerca al área peligrosamente El Rocket ¿Por qué se ha tirado? Si es que no le da el botón Yo Y yo Uy Uy, 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 uy Es que estaba mirando una cosa Oh, shit Yo voy a tirar, eh Vale, iré Yendo Vale Iré tirando para atrás Venga, tira Bueno Mírame Mírame, mírame, mírame Estira el pie Y deriva la pelota El árbitro decide Que siga la jugada Así se hace Queremos ver fútbol Lehmann Benjeler Corta el ataque Y se lleva la pelota Bien Menuda autopista En esa banda Menuda oportunidad Ahí No es tan fuerte Y no es tan fuerte Y no es más fácil meterla que fallarla Dime el tiempo añadido, Ruiz Hoy vamos a tener un minuto de tiempo añadido Así que dudo que veamos muchas cosas más Muchas gracias, Antonio Vetele Hostia Vetele para ser más corto más hecho Que hemos ganado, ¿no? Ah, no Si No vamos No vamos ni ganando Tras el descanso que produce la reanudación Balón de juego Diñé Matuidi recibe el cuero Lemar Diñé controla el cuero No encuentran el hueco Pero siguen tocándola Tonto Que eres tonto Buena Sacan corto 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 Pasa Dale al gatillo izquierdo Uy, casi Llegó Perfecto Marcos Llorente Ah Uy Corta, corta, corta Uy Uy Dale, dale Pasar ahí Puerta Puerta ¿Cómo que puerta? Puerta Esa mañana Esa mañana Te voy a decir La cabana Sí Antón Griezmann Porque te has perciado Por 20 el mundo último 20 o más Menos mal Dos pegadas De bien Ni un ganuncio ¿Eso tanto? Dos mil siete Vamos Vamos Ahí Ahí Dale antes ¿Qué? No Sí Sí, claro Seguía Pues me despiertas La otra Sí, claro ¿Para qué? O para los deberes Esta cola te vas a quedar más o menos Y yo ¿Hola? ¿Hola? Me toca Hostia Eso que ha sido ¿Hola? Tira pa' atrás Anda Tira pa' atrás Corre con todo Hola Ahí ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Me escuchas? O sea, capaz de que se amara Sí, ¿no me escuchas? No Y yo ¿Pero me estás escuchando o no? Sí Vale Que hasta ahora te vas a quedar más o menos Ni idea Uy, cuidado, cuidado, cuidado ¿En serio me la ha lesionado? No, tío Buscar hueva de embele Está lesionado Ay Mira que lo tenía No, 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 no No llega Uy, menos mal que se le ha ido un poco Tocadme No, si están fuera de juego Tranquilo Vemos la bandera del juez de línea que indica Orsay Sí, eso ha estado clarísimo Posición antirreglamentaria mayúscula Fuera de juego bien invitado Gracias por la información, Antoñito No veo nada Bien invitado Muchas gracias Deja ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Siempre los tiro más, no sé por qué. No, tú me llamas por la mañana y ya. Que me da igual la hora. Vamos ¿Y otra vez están en ultradefensiva o qué? No, no ¿Qué hace? ¿Por qué ha habido el penalti? ¿Qué has hecho? ¿Pero yo qué he hecho? Si no he hecho nada ¿Tú qué has hecho? ¿Pero eso ha sido luego? ¿Eso ha sido luego? ¿Por qué se ha encontrado con mi jugador? Vas a tirar a la derecha ¡No! ¡Carajo! Y son muertos ¿Tú qué has hecho? Dice ¿Tú qué has hecho? Y ahora tocas para atrás En este final del partido Hoy les ha tocado palmar Pero la ley inmutable del equilibrio cósmico Hará otro día En el que este equipo Gane por la mínima ¿Qué partido nos ha dejado? ¿Qué lección de fútbol? ¿Qué lección de fútbol? Paco ha sido impresionante Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe No dejamos de destacarlo Manolo Hoy un doblete y victor... ¿Seguimos jugando FIFA O nos vamos a jugar Unas cuantas fan guys? No, seguimos jugando FIFA Eso sí No me hagas penaltis en el 90 Por favor Es que ahí que te queda Pero ¿Qué ha pasado? Me quedo yo ¿Qué ha pasado? Eso mismo digo yo Dale Métete en la cosa esta Métete en la cosa Métete en la cosa Métete en la cosa Ah y y y y y y y y y Hola colegas Hoy hace una noche de lo más amasible Así que espero que estén disfrutando De este prometedor encuentro Con una buena cena En la terraza de algún... Me gusta esa jugada Aquí saca en corto Saca en corto En corto Saca Saca en corto Oh que estamos jugando ya Oye Menos mal que este tío lo ha liado Saca allí Y yo escúchame Este jugador se está Se está moviendo como más rápido Depende del jugador Tuya Esa intercepción ha estado muy bien Ajito que la magia gallega Tiene nombre y apellido El príncipe de las bateas Iago Aspas Espero que hayan plan... De poco le ha faltado a esa rojita Para acabar siendo gol Y que bien ha colocado el pie Para el disparo Porto Bien Porto Vuelta Capase Capa Toca ahí Toca ahí Toca al medio Esa es Ay No, no, no No me lo creo Y yo La he cagado No te lo vas a creer No te lo vas a creer Se había unido Maxi al directo Escúchame Se había unido Maxi al directo Y no lo había visto Me había dicho ¿Qué pasa? Que no le he contestado O sea, lo mismo se ha ido ya No sé Espérate un momento Maxi, si sigues ahí Ya sabes lo que tienes que hacer ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues ahí? Tira, tira, tira Un joven Cámbiale el lajo Si tienes tiempo Cambiarle el lajo Fuera juego Fuera juego Sí, parece que Maxi nos ha dejado Tira Vamos Ha costado, ha costado Hombre, Domini ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Domini? ¿Qué le tienes el FIFA? Uff Ojo, tres espectadores Ojo, ojo Venga, vamos Uy No, no Ay, pasaba Cuánta, cuánta Despeja Ay, estaba de cada Si me lo hubieras dado ahí Bueno, pues Venga, Domini Saludos Eh, que acaba de decir Objetos perdidos Toca de cara De cara De cara Esa es Ay, que pena La he visto Pues bien, Domini Por mi país Es del Vámonos Ya Aquí son las mismas Las ¿Qué hora? ¿Qué hora ya? Las 12.48 ¿Tú de dónde eras, Domini? Uy Vaya vacío Vaya vacío Son las 6 Anda Pues Sergio En su país Son las 6 Pero las 6 De la tarde ¿No? Son Si es sudamérica Serán de la tarde Eso, eso Una vez que ha puesto 6.48 ¿Eh? Ay Vale, son de la tarde No, aquí ya es bastante Fuera juego Eh, nos han robado el partido No me creo No me creo Que no sea fuera juego Es imposible Que eso no sea fuera juego Es imposible Imposible Oye, Sergio Se te escucha en el directo ¿Verdad? Sí Domini ¿Lo oyes bien? Va, va, perfecto Oye, Domini ¿Tú te uniste a Al Discord? No puede ser Anda, mira Perú Y Chile Ahora mismo Están jugando Un amistoso Sí Lo he leído Que ha marcado Vidal Lo he leído Ahora que estaba Cuando hemos parado Hace un momento ¿Y por qué Minuto vando, Domini? Dale, dale Dale Dale, pa'lante Venga Vamos, rápido Bien Bueno Hemos tenido suerte Pues nada Antoñito Ya nos quedamos Bien informados Siga sin fenómeno Tira, tira, tira No me jodas La para que me ha hecho Hostia No, no hay problema Controlo Eh, ¿cómo? No, no 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 te has fijado No te has fijado en el tiempo Por eso te he dicho Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Tira pa'lante Júgame una vez con mi plantilla Please Vale, ahora después Tom, se puede remontar Espera un momento ¿Pero esta es la primera parte? ¿Qué? Sí, sí Ay, es que me creía que acababa de acabar el partido No, que va Queda la segunda Vamos a ver si alguien Lo que pasa es que había muchas carencias defensivas No hemos conseguido sacar taja De ningún seguidor Saca Saca Estamos ya en el partido Nada Toca al medio Vamos a tocar un poco más Voy a intentar tocar un poco más Y si no va a estar complicado Hostia, vaya vacío Yo no llego Yo no llego Tienes que ser tú Defiéndelo bien Hostia ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que me ha hecho ese pase? Que lo descarto ahora mismo Dudo mucho que veamos una remontada Pero bueno Soñar es gratis Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo Y usted tío ¿Te das cuenta que está marcando siempre de la misma manera? Hombre, si nuestra defensa está como está Oye, eso lo podemos tener en cuenta A banda Toca a banda Sí Vale, devuelve ahora ¿Sabes? ¿Sabes? Uf, es que 5-3 No, pero aún se puede remontar Oye, escúchame Que mi padre preguntó en el game 2 de la cámara Y le dijo a la mujer que la única que había Era de De 70 euros Pues yo en internet la encontrado por 55 Pues a mi padre le dijo eso a la mujer Me coño aquí, eh Es que este tío siempre marca de la misma manera Dando un pase todo guarro No haga eso No haga eso Tiras para adelante o la pasas antes Pero no hagas ni una cosa ni nada Es bueno Lo que acabas de decir Uf, Dios mío Tío, ¿te das cuenta que marca de la misma manera siempre? Me he hecho un tú antes Estás claro que es penalti Y suerte tiene de seguir en el campo Claro que sí El árbitro no ha considerado oportuno Sacarle la roja Y era de expulsión ¡Ostras, tío! Qué lamentable, ¿no? Seca el largo Se va, se va, se va Se ha ido Da la banda, da la banda Pero como no he llegado 5, 3, 6, 6, 6 Mira, párate, párate Eso me ha hecho falta Párate Te he dicho que te parases El pase guarro Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa'lante, dale pa'lante Fuera juego Vamos, sugo loco Ah, pues creía que era fuera juego No, no, fuera juego no era Lo estoy tirando Lo estoy tirando Y yo, tú sé quién es el dandy de Barcelona, ¿no? Sí Vale Si yo no tienes Instagram ¿Para qué? Joder, es que no sé invitarlo No me jodas Pues con este gol Pues con este gol La ventaja de ha ampliado goles Y ya empieza a abrir brecha En el marcador, Paco Esto se va decantando, Manolo Pero aquí no hay nada dicho hasta el final Vaya mierda de celebración, ¿no? Esto es bueno Ultraofensiva No, ofensiva Ultraofensiva ahora mismo no hace falta Uy, qué ha pasado Nada, me la juego ahí Pues se combina Uh, muy buena Qué hago Bien, tira, tira, tira No A ver, tirao bien, ¿eh? Yo lo hubiera cruzado, la verdad ¿Pero cómo lo cruzas? Pues haciendo el tiro para el otro lado Pues yo simplemente le doy al botón del círculo y ya está Oye, he ganado tres partidas en directo en Fall Guys No sé si me has visto Sí Bueno, ha visto dos Ojo Tira Carabe, ¿qué hago yo? Aquí hay un montón de gente, hijo A ver, a ver, me la has quitado tú Dios mío, las piernas, no, hombre ¿Ve? Este tío hace siempre lo mismo Dale para adelante, dale para adelante ya Dale para adelante ya que no hay tiempo Ay, 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 ay Me parece que se ha hecho daño, ¿eh? Quebrano para tu unidad Tío, no, ojo, ¿eh? Ay, qué suerte Venga, dale ya para adelante No 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 He querido sacar demasiado rápido Y el paso ha tardado ocho mil en Vele tú Yo voy a la otra Esa es, venga, dale para adelante Joder Un poco antes Uy, estamos aquí solos, ¿eh? Me encargo yo Príncipe de las bateas, Aspa Centro directo al área Repájala Que no, que no, que al final no ocurrió nada Dale para adelante, venga Para adelante Se abren las opciones para la contra Cuánto descuenta, Antonio Joder Joder Un par de minutitos A uno les parecerá mucho Y a otros muy poco Por nada, Antoñito Ya nos quedamos bien informados Dios mío, Llorente Por tu muerto Vamos Vamos Bueno, a lo cojado Pero ya no nos sirve de nada Es que con que hubiéramos metido una de las tres que hemos fallado Venga ahora con mi plantilla Vale Es que los puntos son para ti del full champion Hay de No, son para los dos Pero de subida en liga también Sí Vale Hombre, tú sabes Hemos perdido creo que dos partidas Así que tampoco O sea, me da igual No juego al FIFA mucho Mira, tengo ya 600 puntos ¿Tú cuántos tienes? O sea, yo tengo 900 Oye, entonces te vas a clasificar full champion dentro de nada No, full champion no se lo juegas No puedo jugar 30 partidos en un fin de semana Eh, ya, bueno Pero te puedes clasificar Pues tú sabes que mis amigos Pueden jugar en una tarde Te invita a partido Yo una vez lo hice Y casi me muero Es que dicen También es verdad que en el full champion Cuando vas perdiendo de mucho Se suele tirar del cable Ah Para no perder tiempo Escúchame que me dicen que Ojo, ojo Un sobre de jugadores únicos Escúchame Ojo que tengo un sobre de jugadores únicos Una Dos Tres Lo único que es intransferible Es lo único que es intransferible Es lo único malo Pelé Roberto Carlos Ojo, ojo, ojo Ah no, esto es lo que es de la Champions Ay, Dios mío La basura de sobre que me ha salido Esto no lo había visto yo en mi vida Fede Ojo Ojet Boril San Buanguisa Alia Pedro Sallino A ver Puedo ver Ahora te voy a aceptar la invitación Aceptar Aceptar Venga Ahora maneja Una ciudad Una ciudad que ha mantenido Durante el sobrecogedor relato De la ciudad de Música Lo que ha llevado a la propia jueza A mostrar su indignación Cuando pensaba que los micrófonos Estaban cerrados Y encima Se ríen estos cabrones Ha comentado la magistrada Ángela Murillo Después de la declaración De adoración Subendia A la que ha compadecido También sin percatarse Ojo, ojo Doblete de Arturo Vidal Vinicius está convocado con Brasil Ojo, ojo Bienvenidos al Ramón Sánchez Pijuán Aquí en Sevilla Miren el cielo y lo verán Azul, azul Vuelve el fútbol de Aspor Vuelve Lama y González Esto no para Aquí vamos con otro Yo, 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 yo Uy, que ya ha empezado Lo que no me creo Es que siempre te pase lo mismo Una vez, vale No, pero es que estoy siempre Con el móvil Vamos, siempre empezamos marcando Y luego No, no, siempre empezamos perdiendo Qué diferente Hombre, por fin Por fin jugamos de rojo y blanco Hostia Dale pa'lante, dale pa'lante Que asco Mira, estos también son como nosotros, ¿no, Sergio? Uy Sech Que les duele Escuchame, que estos también son como nosotros, ¿no? El que Que son amigos Y están jugando juntos Ah, lo contran, también jugamos contra otro equipo de dos Tocar medio O central, pero bajas algo Es que se ha jugado donde suele salir bien No me la quitan Lo del centro Lo del centro ese Los centros ese Pues llevamos cuatro partidos Si un rato salió un centro No, pero es que estamos jugando los dos Uy, qué guapas No, pero es que esos centros Vamos, yo de pequeño Yo de pequeño también lo hacía Pero esos centros No llevan a nada La verdad Sinceramente Ahí fuera juego Tira pa' atrás Tira pa' atrás No hay más que presión cerca de Saúl Madre Dale para adelante El centro obviamente no era ahí Cuántale Cuidado, 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 cuidado Dale ya Ojito al espíritu de Higuita que está manifestándose ante nosotros Qué cerca está el gol Y con este gol se ponen dos por encima en el marco Bien La remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto Ay, ha dicho, me la juego de mejor imposible Ya ves, a veces hay que tirar de individualidades para desatascar un ataque La bola vuelva a rodar y a ventaja en ya Por dos a cero Va buen Ah, hay que tener Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo El centro sale de la zona de peligro Tocando en la zona de peligro Saúl Saúl pierde la pelota La acción del defensa evita problemas al portero Tocando en el medio Tira pa' adentro Tira pa' adentro Esa es, esa es, vamos, jugada magistral, eh, muy buena esa Menos mal que se le había quedado un defensato Si es que se nota, tío, estamos jugando con mi plantilla No, es porque, es porque, es porque tú tienes mucho menos puntos que yo No es por tu plantilla, mi plantilla obviamente es mejor que la tuya Lo saque mucho al portero Pero el portero estaba bien sacado Tía Uy Tuya Coutinho, se equivoca en el pase No se me tiene y sigue regateando, buscando daño enemigo Uff, me ha defendido Luis Suárez Coutinho Cuidadín que se le ve ganas de hacer daño al Terrier Coutinho Cuidado que continúa el peligro Así concluye los primeros 45 Atento Veremos si el Terrier que va perdiendo Reacciona en estos 45 minutos Saúl rechaza el tiro Que hace? Abanda, abanda Espera, esa no No llega Oye una pregunta, las equipaciones del Sevilla porque están tan mal hechas en el FIFA este año No lo se Es bueno Coutinho Ahora juego Fútbol, Banderín levantado por todo lo alto, posición antirreglamentaria, Luis Suárez, el príncipe de las vacías, Aspas, Suárez, golazo, 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 ese gol les vale el empate, que bien lo han hecho. El partió está aquí, Chaomo, ni más ni menos, que seis goles, tres para cada equipo. Marcos Llorente. A ver cómo acaba la internada de Aspas. Se prepara para centrar. Se hace con el balón en la banda. Ojo que hay opciones de contraataque. Madre. Y aguaspa. Balón para el contrario. Muy pendiente del príncipe de las bateas que ya encaró a los rivales. Se metió en fuera de juego. Felipe. La saca el portero, pero que la muerta. Kroos. Nada el guardameta, mira, ni sin muta, lejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se vea totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Luis Suárez. Luis Suárez. Respeja el balón. Saca a Andes del lateral. Eso no. Vete, por favor. Estoy solo, ¿eh? Ojo que le corta en el pase y puede contragolpear. Suárez. Luis Suárez acaba de perder el cuero. Cuidado con el contraataque que lleva a peligro. Frustración en el equipo que pierde el cuero. Odega. Buen pase filtrado. La va a enchufar. Y acaba en la red. Menuda forma de levantarse después de verlo todo tan oscuro. Este gol Paco va a hacer daño. Y tanto. Ambas afillones ya daban por bueno el empate. Pero haría falta otra gran sorpresa para que el encuentro no termine así. El árbitro está atento. Tío, ¿te das cuenta que siempre perdemos el partido cuando ya va a acabar? Hola. Acuña. Vuelve a centrar desde ahí. El acérmico Kroos. Gran robo de balón de Jordi Alba. Lucas Vazquez. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Dentro de Providencial que acaba con el peligro. Sergi Roberto despeja el escérico. Los locales marchan un gol abajo en el marcador. Menú uno aficionado. Se acerca la portería. ¡Tingo! ¡Qué triste! No sé cómo ha entrado eso. Hace un buen gol. Quita ultra ofensiva. Y vuelven a patar. Menuda montaña rusa de emociones. Parece que van a tener la última nada del final. Está en juego la victoria. Ha salido con mucha decisión y ha desmanazado la jugada. Ha hecho lo que hay que hacer en estos casos. Manolo, salir sin pensárselo un segundo. Han casado a Luis Suárez fuera de juego. ¡Tingo! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡ASPAR! ¡Vaya tela! ¡Saca el portero! ¡No! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Se puede poner por delante! ¡Madre mía la apuesta en Cuenca! ¡Y cómo va a sacar el portero! ¡El portero estaba! ¡El portero estaba! ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Joder! ¡Joder! ¡A 80 metros del área! Petro. ¡Dale por delante! ¡Dale por delante que no hay tiempo! no puedo como por eso ha hecho la partida de piernas para arriba a full de mango tampoco a ver cuando digo hostia no llegó no nos vamos un poco a jugar al fall guys rafael gay no tengo ganas va 1019 oye jugamos division rivals? estamos jugando a division rivals ay que me equivocado clubes pro clubes pro que vamos a jugar venga vamos a jugar clubes pro no ahora clubes pro no que no tengo ni el pro creado no pero nos unimos uno cualquiera y ya está no pero que no tengo creado el pro no puedo jugar que no lo crees que no tienes que crear el que? que no tengo creado el jugador ah yo tampoco espérate me voy a comprar neto vale bueno lo voy a probar no si me recomiendas alguno mejor que neto? tengo muchas monedas puedo puedo meterle neto neto a ver yo tengo 350 mil y tengo a neto ¿noberto se llama? ¿noberto se llama? Norberto neto a ver está un poquito caro pero bueno doce mil monedas tengo tengo como que neto doce mil? como va a valer neto doce mil monedas? ya está comprado no hombre no es broma estaría gracioso me quedaría así cuando lo fiche yo valía mil monedas vale pues ya está fichado oye backly que hago lo pongo por ahí de suplente y eso o directamente lo mando a al club? yo tengo 800 jugadores en mi plantilla no pero que lo dejo lo de suplente y eso o lo mando al club? lo que vea vale pues venga voy buscando partidos mira tengo un sobre mira tengo un sobre mira tengo un sobre ojo ah no no era un jugado bueno venga voy buscando partidas que si no no ah no 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 ¿Sabéis que mi canal tiene 230 visualizaciones? ¡Ojo, ojo! Eso es que es serio lo de las visualizaciones El total de gente que lo ha visto Lo vieron 109 personas, el vídeo de cuando se estropearon los servers Ni tan mal Tío, pero es que la gente nada más que se metió en mis directos Después de comer, solamente, tío Es que no me ven españoles No, todo lo contrario En España, cuando aquí es por la tarde En Sudamérica es por la mañana Ya Pero que lo que me ve son sudamericanos Es que ellos no tienen que ir al instituto Ah, no Ellos no tienen que ir, ¿eh? No No, ¿qué? En Sudamérica los institutos no existen Que no, ¿y yo que por los del COVID no van a los institutos? Ah, ah, eso sí Eso sí que es diferente ¿Eh? Eso sí que es otra cosa Eso sí que supongo que a lo mejor no van Porque No, no, no van, no van Si me lo han dicho Pero que no es que no vayan los de Chile Es que no va ninguno Ningún país de Sudamérica Sí, sí, en Sudamérica Esta mira está bastante mal Ya vamos perdiendo Mira, esto sí es más normal Falta Si he tocado balón Oye Que ese ruido Que están tocando los tambores por ahí Me voy a No le podemos pedir mucho más Y nada El partido sigue ajustado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Me ha faltado un segundo a pasacalpas Perfecto No Joder Allí al lío Lo mato, eh Como le pille lo mato Dale para adelante Ahí se está 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 Increíble pero cierto La entrada Se está Pero balón No Balón al hueco Yo ahí No puedo hacer milagros Y el portero la para El asistente señala la esquina Con el banderín de córner Pero Dios mío ¿Dónde se ha apuntado Majo? ¡Vamos, vamos! Penalti Se no ha tocado balón Que es suya El príncipe de las bateas Aspa Adiós a la posesión del Foxe Madrid filtra el balón entre líneas Aquí en las tablas ¡Y gol! ¡Mis! Eso sí que es el gol ¡Empata el partido! ¡Un golito para cada equipo! ¡Uno a uno en el luminoso! ¡Hostia! ¡Ya se veía marcando otra vez! ¡Ha pegado de confianza! ¡Sí! ¡Pero está cuajando un gran partido! ¡Y se va a coger! ¡Un gol ahora en el esponso! ¡Dor delante en el marcador! ¡Se acaba el peligro con ese despeje! ¡Marvin! ¡Arvin golpea el esférico! ¡El portero consigue agarrar el balón! ¡Ojito que le cortan el pase! ¡Puede en contra golpear! ¡Ahí está acercándose a la puerta contraria! ¡Atención porque encaraba portería! ¡Puede haber tarjeta y lo sabe! ¡El árbitro ha decidido sancionar esa falta con una tarjeta amarilla! ¡Ojo Manolo que desde ahí puede tirar a puerta! ¡Uy! ¡Ponido mal! ¡Ese disparo venía un poquito más de rosca Manolo! ¡Ey yo! ¡Gol gol gol! ¡Eso qué es! ¡Gol gol gol! ¡Vaya gol! ¡No han parado de presionar al rival y ahora tienen su recompensa! ¡Exacto! ¡Eso! 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 ¡Eso ha conseguido un importante gol gracias a ella! ¡Moder! ¿Sabes que ya manejo el mando con los cuatro dedos? ¡Ojo! ¡Pues! ¡Pues son mejor! ¡Que nadie se despiste! ¡Que ojito! ¡Puede haber contra! ¡Es que yo en serio! ¡Yo solamente jugaba con un dedo! ¡Eso! ¡Yo de pequeño también lo hacía! ¡Pero es que yo no sabía! ¡Ni que la gente jugaba! ¡De la otra manera! ¡Yo me creía que lo normal era como yo jugaba! ¡A ver! ¡Dale para adelante! ¡Ay! ¡Dale para adelante! ¡Puede lo que continúe el peligro! ¡Pues si no llega a ser por el portero el partido se habría puesto más emocionante con el empate! ¡Pero de momento van a conservar la ventaja! ¡Madre! ¡Juega con Saúl! ¡El príncipe de las vacías, Aspa! ¡Joder! ¡No me jodan! ¡Ay! ¡No podemos fallar tanto! ¡Saca rápido! ¡Pero de rápido! ¡Oh Dios mío! ¡No podemos fallar tanto! ¡Es imposible! ¡Comienza la segunda parte! ¡Veamos qué sucede! ¡Marcos Llorente! ¡A ver ese balón a la espalda en la zaga! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Zaja! ¡Ese es Rodrigo! ¡A otra! ¡Vaya! ¡No se va a poder mantener el nivel tan alto que ha demostrado este tío en el primer tiempo! ¡Vaya partidazo que se ha marcado! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dos goles en la primera mitad! ¡Es un balance muy positivo! ¡Y más si tu equipo se va ganando al descanso! ¡Modre! ¡Y ahí sigue Móbrig haciendo una jugada excepcional! ¡Qué bien filtró con intención! ¡Avanza metros con decisión! ¡Marcos Llorente! ¡El centro puede ser una buena opción! ¡Me has... ¡Oh no! Bueno sí Creía que me había retorado fuera a vos ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver no! ¡Esa es! ¡No! ¡No sé si la falta es suficiente para su segundo! ¡Mirán me expulsó! Bueno ya sabía el chaval lo que se exponía ¿no? Es que era el último defensa Es difícil no dejarte llevar por la desesperación Esta falta es una oportunidad estupenda para empatar Seguro que tiran a puerta ¡Cortan la pelota! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Como le pillo y le mato eh! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! Gracias. Gracias. Oye, escúchame, ¿está entiendo por qué tienen la equipación roja? ¿Y algo aspa? ¿Serio? porque la tendrá porque habrá dado la gana pero porque da la casualidad que tiene la misma que ellos de la otra porque será casualidad dios mío será casualidad o no y la defensa escucha me lo mismo que ha hecho dios mío y yo pero que lo mismo le da un botón para que me pongan la equipación que yo tengo y eso ahora es muy raro el qué de la lateral bueno pero todo a favor para que se monte el contraataque mar se la lleva buena entrada es afuera Un muerto Yo Si, yo tampoco sé cómo acabas en el palo Intenta buscar medio, busca el medio Mírame otra vez, eh Ay, que fallece Dale más flojo Ya tenemos otra imagen del gol que viene precedido de ese buen balón bombeado Y en la definición supera al portero con una sutil vaselina Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia Pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos A mí me da que esto ya no va a cambiar Va a encarar la portería Ataca el balón con una guadaña Sale por el lateral Qué bien se anticipó y recuperó la pelota Qué gran visión de juego Tonto para nada A veces los equipos creen que los partidos se ganan antes de saltar al campo Y pueden... Cuidadito peligro Qué barbaro Te ha gustado mi jugada Tú sabes ya cómo maneja eso No ¿Pero por qué no lo has probado o por qué no sabes cómo va? No sé lo que es directamente Pues mira, pulsa los dos yoichis Pa' adentro Cuando tengas el balón Vale Ojo Mira ¿Y qué hace? ¿Y qué se supone que hace? Pues... Corres con otro jugador Mientras tú te quedas parado con la pelota O sea, te desmarcas tú ¿Sabes? Ah ¿Nos echamos un alfargai? Yo me voy a dormir No ¿Ya? A ver, son las dos Échate un alfargai y ya nos vamos Pásalo Oye, ¿y cómo arreglo? Cuando ahora acabe el directo Va a poner... Fall Guys ¿Eso no lo puedo arreglar? Sí, lo puedes cambiar Venga, ¿me ayudas? ¿Dónde? ¿Dónde lo cambio? Sergio ¿Qué qué? ¿Que dónde lo cambio? Pues... Eso tiene que ser con el ordenador Pero... Yo me refiero Cambiarlos de alguna manera Pa' que ya nunca me vuelva más a ocurrir ¿Sabes? Porque el título... Con el ordenador supongo que se podrá hacer Y... Que en configuración o algo, ¿no? Sí Otra, tío Inglés Defensa de Liverpool Gómez 83 ¿Estransferible? Ings Intransferible Oh, no me jodas Y guardado ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Prefiere no saberlo Si es intransferible Prefiere no saberlo No, ¿50.000? No sé cuánto está ahora Gente, imagina... Ahora está en 100.000 ¿Yo me lo puedo creer? ¿En serio? Yo me quedé igual cuando me salió Cuando me salió a mí Qué perro Qué perro Es que si te das cuenta Tiene 82 de ritmo Míralas a estas que tiene Me heía igual lugares Okay, así que vamos a hacerle un montón de datos Qué caro ¿Cuánto vale? No sé si te das cuenta ¿Cuánto da esto? No sé si te das cuenta ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? No sé si te das cuenta Bueno, yo me voy a dormir